Darío Noticias. El próximo 24 de agosto la feligresía católica de la ciudad de León dará la bienvenida al obispo número 51 de una de las diócesis más importantes del país. Monseñor Sócrates René Sándigo se prepara para la toma de posición en la catedral de la ciudad universitaria. Luego a las 9 de la mañana la diócesis entera todas las parroquias de la diócesis y nos vamos a congregar en el atrio de la parroquia Guadalupe León. Ahí le daremos la bienvenida oficial, estará la Virgen de la Merced, patrona de León presente y posteriormente vamos a peregrinar hacia catedral para dar inicio a la ceremonia, a la santa misa de toma de posesión de su excelencia Monseñor Sócrates René Sándigo Girón como obispo 51 de esta diócesis. La llegada del nuevo obispo proveniente de Juigalpa Chontales reunirá a las máximas autoridades de la iglesia católica en Nicaragua, junto a ellos religiosos de toda la región centroamericana. Estará toda la conferencia episcopal de Nicaragua, se esperan algunos obispos de fuera, extranjeros que nos visiten, habrá mucha presencia de sacerdotes, calculamos algunos 200 o más sacerdotes presentes, invitados de la familia del nuevo obispo, hay otras personas invitadas especiales también de algunos obispos, estarán también un área de las autoridades civiles que estarán presentes, municipales, y toda la feligresía en catedral que esperamos sea vivido este momento por todos. Monseñor Sócrates René Sándigo arriba a la diócesis de León el próximo 24 de agosto en relevo de Monseñor Bosco Viva Cerro Velo, luego que el Papa Francisco aceptara su renuncia tras 28 años de obispado. Sócrates René Sándigo nació el 19 de abril de 1965 en Diría, Granada, y asume a sus 54 años una de las misiones más importantes en su vida pastoral. Darío Noticias. Darío Noticias.